Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Her Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Hola, muy buenos días y bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero En este caso el tema que nos ocupa es que terminamos la campaña de maíz Para empezar una nueva campaña siempre es muy bueno hacer un cierre Y cada uno de ustedes verá Qué ítem va tomando para la toma de decisiones de los tiempos que se vienen Si analizamos estadísticamente estamos superando ampliamente los dos millones y medio de hectáreas de silaje de gruesa entre maíz y sorgo Y eso es muy bueno porque año a año venimos creciendo sostenidamente en la cantidad de forraje que se hace Si nosotros vemos una estadística de los últimos siete años en la República Argentina Subimos o incrementamos más de un millón de hectáreas la cantidad de hectáreas hechas de silos de gruesa Lo cual es muy pero muy buena Si bien tenemos que tener en cuenta que en los últimos años se hicieron muchas hectáreas Poca cantidad y poca calidad porque nos agarraron la sequía, porque nos agarró la chicharrita, etcétera, etcétera, etcétera Lo bueno es que pudimos crecer en hectáreas y aún estando con la misma cantidad de hectáreas Podemos incrementar la cantidad de forraje ¿Por qué? Hoy por hoy nosotros estamos más o menos con un 62% de maíz de las hectáreas totales Un 10% de sorgo Estamos haciendo muy poco sorgo Sabemos que donde más silaje se hace es en nuestra provincia de Córdoba Le sigue estadísticamente con un 27, un 30% Buenos Aires Y cierra con la mitad de Buenos Aires un 15% Santa Fe y el resto va por todo el país Pero ¿Qué es lo bueno de todo esto? Si bien tuvimos mermas de calidad y de cantidad O sea, tuvimos menos rendimiento y menos grano En la República Argentina el 80% del silo se hace como silo bolsa Entonces, teniendo la misma cantidad de hectáreas Podemos hacer silos muchísimos más secos Tenemos enorme margen para poder incrementar materia seca Y eso va a hacer que también se va a incrementar la energía de esos silos Siempre y cuando nos acompañe el clima Pero si venimos de un periodo de seca lo lógico sería pensar que vamos a tener años normales Entonces, si nosotros podemos incrementar materia seca Esos 2 millones y medio de hectáreas, vamos a decirle Nos podrían generar muchísimo más forraje Y que ese forraje sea más productivo por el incremento de energía ¿Qué quiere decir esto? Las perspectivas son muy buenas Manteniendo la cantidad de hectáreas podemos hacer mejores silos Más concentrados en materia seca y energía Y eso dará mayor cantidad de carne y mayor cantidad de leche Como siempre lo decimos, para repasar estos conceptos Y todos los que venimos hablando siempre Para que les quede en su biblioteca En nuestro perfil de Espacio Forrajero en Instagram O nos siguen por nuestro canal de YouTube en Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Domay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos ¡Suscríbete al canal! En marzo celebramos los 15 años del Graper Argentino Súmate vos también a nuestra comunidad Piersanti Buenas cosechas